Te voy a poner aquí que se te vea mejor, esto lo voy a eliminar y yo me voy a quedar aquí un poquito más abajo, porque yo estoy aquí haciendo también, estoy haciendo unos trabajos de ingeniería para colocar las plantillas, para colocar las pantallas, para que se vea todo bien, que no te puedes imaginar el estrés que estás suponiéndome, es una locura. Por eso te preguntaba cómo estás llevando lo de la salud mental en este momento, porque estás haciendo mucho y muchas horas. Me gusta, me gusta esto, yo realmente Lupe, creo que lo he comentado alguna vez durante el directo, esto yo me lo he tomado también como en realidad más que un, venga voy a hacer aquí una movida aquí para que se honeste mucha gente y a tope tal, no, 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 esto para mí era un reto personal, puedo hacer algo así que sea una locura, pero que yo tenía, o sea, y de hecho todavía no lo sé lo que va a ocurrir, porque ahora mismo siempre estoy con alguien, estoy con gente, estoy con vosotros, estoy contigo ahora, pero yo no sé por ejemplo a las cinco de la mañana si aquí va a haber alguien, el que voy a estar voy a ser yo, pero aquí, o sea, y estoy con agua, no estoy, de hecho, no me veo ni siquiera para meterme con café, o sea, estoy bien, estoy bien. Claro, ni café. Y mi reto era ver cómo voy para, oye, puedo hacer este tipo de cosas, puedo hacer estas locuras, perfecto. Y luego también el reto técnico de manejar un poco todas las cámaras, de grabarme esto en local, yo no sé cuántos gigas tiene el vídeo que se está montando ahora mismo, del directo. ¿De luego cortando en segmentos o se graba un vídeo larguísimo? Pues va por, no, va por 33 gigas. Esto cuando lo quiera cargar en Premiere va a ser increíble. O sea, voy a grabar un vídeo que sea, meto este archivo en Premiere. Y veo qué pasa. Y a ver qué ocurre, y a ver qué ocurre, y a ver qué ocurre. Esto puede ser muy, muy gracioso, muy divertido, pero bueno. Oye, que agradezco un montón, porque tú prácticamente ya eres la última de las invitadas. Después te dejan solo. Y luego ya me quedo solo. A ver, seguro. No, hay clima que hay, hay gente acá. Habrá gente por la mañana y luego pues con toda la gente que está aquí enchufada, que al final es la que también es, joe, es que estoy viendo los mismos nombres muchas veces desde por la mañana. Es que es una puta locura. Sí. Estoy viendo, por ejemplo, Borja lleva un montón. Manuel Tapia lleva desde las diez y media. Es decir, lleva conmigo... Este hombre acá, Víctor Alfonso Cabrera, dice que está desde el comienzo. Claro, claro, claro. Es que es así. O sea, hay gente que lleva conmigo dieciocho horas seguidas aquí que ya llega un momento que ya estamos hablando de todo. O sea, es una locura. Es una locura. Tengo la duda. Tengo la duda. Porque voy a también estar ya un poco, voy a reconducir también un poco normalidad del tema. Porque están preguntando de tus últimas fotos que tienen como un reflejito debajo. Un reflejo debajo. Sí. Si es de la foto, si es pospro. Es un acetato, un plástico que de un lado es mate y del otro lado... De otro es brillo. O sea, que es de la propia foto. Claro. No es pospro. Sobre la tela negra. Es la mejor forma de hacerlo y tenía... O sea, lo han preguntado y digo, pues es una pregunta muy buena. La mejor forma, si quieres conseguir eso, es que lo hagas en la toma. Haciendo reflejo. Que lo hagas en la toma. Bueno, y por cierto, enhorabuena, pues esas fotos son increíbles. Son chulísimas. Son maravillosas. Gracias. Además... Son especiales para mí. Me gustan. Han sorprendido. Yo entiendo que han sorprendido porque son unas fotos súper radicales. Son muy atrevidas. Son muy... Sí. Como decimos aquí, son muy bestias. Y... Y... Pero... Además es... Inesperado, sí. Sí. Pasa que yo que te conozco, porque... Poquito, pero... Yo creo que... Te conozco. Eh... Me cuadra mucho contigo. Me cuadra mucho contigo porque... Tú eres también una persona que cuando vas, vas. Y cuando quieres hacer... Si quieres hacer unas fotos en las que quieras hacer una... Una defensa de cómo te encuentras, de... De aquí estoy yo, así soy yo, y así me muestro, y vas con todo. No eres... No eres de medias tintas. Y eso es una cosa también que... Yo, de lo poco que pudimos compartir cuando estuviste en España, que estuvimos unos días, lo... 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 Me quedó clarísimo. Gracias. Entendiste todo. Todo lo... Con las fotos, lo que quería decir, lo entendiste. Y bueno, nada. Gracias. Es así. Qué bronca que no nos pudimos reunir ahora, porque sí, nos han tocado esta semana. Sí, sí, sí. A mí lo que me han dicho, en principio, es que lo están intentando posponer para septiembre. Yo creo que en septiembre no me van a dejar viajar tampoco. Todavía no, en septiembre. Yo creo que en septiembre, por lo menos, a ver, viajes... España-Argentina... Tengo dudas. Tengo dudas. Pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá me dejen ir también. Eso supondrá que toda esta situación está mucho más controlada. Pero bueno, también para mí va a ser... Va a ser un trauma poder ir y tener que estar manteniendo distancias. Sobre todo porque en Argentina también sois muy... No mantenemos distancias. Sí, sí. Claro. En eso sí que somos bastante parecidos. Yo soy de tocar, yo soy de abrazar, yo soy de... Al final, tampoco mucho, pero ojo, con la gente... Hay gente con la que sí. Y me va a dar un poquito de... Me va a dar mucha pena. Me va a dar mucha pena. Pero bueno, a ver cómo se hace. Y si puede ser en septiembre, pues mejor. Mejor porque... Porque eso significa que estamos... Que estamos ahí un poco... Ya superando toda esta situación. Aquí en España están empezando a decir... Se está poniendo de moda la expresión nueva normalidad. Y a mí me da mucha ansiedad ese término. No me gusta nada. Lo odio mucho. No me gusta nueva normalidad. Porque lo normal no puede ser eso. Sí, pero estamos acostumbrados. Lo que es normal ahora no era normal antes. Espero que no sea la nueva normalidad. Pero... Yo voy a intentar decir, dentro de lo posible, voy a intentar decir la nueva situación siempre que pueda. Ok. Porque las situaciones cambian. Las normalidades no deberían cambiar. No sé. Me genera como mucho... Como mucho... Mucho estrés. Me genera mucho... No pensemos en estas cosas que te generan ansiedad. No, no. Me parece... Seguro que en estas 24 horas estuve sintonizada intermitentemente. Te viste. Pero me gustó que no hablaron todo el tiempo de este tema. No, no, no. Yo creo que no tendríamos que hablar de este tema. Se habla demasiado. Ya está. Todos sabemos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Y al final, luego, sí que es cierto que cuando haya vacuna, cuando haya tal, esto al final se va a recordar como, madre mía, de lo que nos libramos o lo que tuvimos que hacer. Pero se va a recordar. Yo creo que esto... Va a ser una historia increíble. Sí. Yo creo que hasta el final va a quedar en una historia bastante extraña. Pero bueno. Así que nada. Pues eso. Lo he dicho. Que muchas gracias por acompañarme este ratito conmigo. Yo voy a conectar, tengo aquí una peli que me han recomendado que no la quiero borrar, pero sí que quería... Es que tengo aquí un montón de ventanas y tengo que ver cómo liberar aquí espacio porque la idea, la idea para hacer la excusa que me he inventado para que compartamos juntos es un poco intentar hacer un retoque o, mejor dicho, que me guíes para hacer un retoque. Vamos a hacerlo posible. De un estilo determinado, etc. Entonces, bueno, sí que me gustaría que también, pues si hay consultas, si hay dudas de la gente, hay preguntas, etc., pues que se vayan contestando, se vayan hablando. Y, mientras tanto, a ver cómo consigo montar, pues seguramente intentaré montar la ventana de Photoshop contigo en pequeñito, a lo mejor conmigo también, y ver un poco cómo lo organizamos. Pero bueno. Hay una pregunta que me sirve para ir iniciando todo esto y ver cómo lo monto, que es... ¿Cómo supiste que este, me refiero, creo que se refieren quizás al estilo de fotografía de danza, cómo supiste que este era tu estilo de fotografía? Es una pregunta que me gusta mucho y que me gustaría mucho que comentaras también. El tema, bueno, supongo que la pregunta, si es sobre fotografía de danza, no sé si es un estilo, porque el estilo para mí es una cosa que no la buscas, te encuentra, y es como, bueno, así te salen las cosas a vos, y como solo te salen a vos. Sí. Y vas con esa línea. Lo de la danza, desde siempre, desde muy chiquita, yo bailaba ballet. Dejé y volví a empezar, y dejé y volví a empezar mil veces en la vida. Y en este momento dejé, por varias razones. Pero siempre estuvo presente en mi vida. Me encanta fotografiar ballet, me encanta el movimiento del cuerpo humano. Lo que puede lograr un bailarín, vos has fotografiado bailarines, fotografías de Marlene, que es como... Sí, Marlene, maravillosa. Y le encantó tu trabajo. O sea, en cuanto vengas a España... Muero, muero. En cuanto vengas a España, esto es organizarlo. Por favor. O sea, pero, ¿viste la plasticidad que tiene un bailarín? A mí me gusta que siempre tienen... Una cosa que me encanta de los bailarines es, tomas la foto, está perfecta, pero hay una corrección milimétrica. A veces decís, este pie podría estar un poquitito más... Se lo propones al bailarín y nunca te va a decir, ay, ¿qué? ¿no te gusta mi vida? Te va a mirar y te va a decir, ok. No, no, no. Voy a levantar un poquitito más el pie. Me ha pasado en un salto. Tomo la foto y la vuelvo a ver y es exactamente el mismo salto con la pequeña corrección que yo le pedí. No he conocido gente más autoexigente y más... Incluso autoexigente en un nivel casi rayando lo autodestructivo que un bailarín de... O sea, llegan a un nivel que es muy, muy, muy psicópata incluso. Es una cosa loquísima. Pero, oye, dice mucho de qué clase de autoexigencia o de valor le dan a su arte. Y es algo en lo que deberíamos fijarnos mucho también a aprender a ser un poquito más autoexigentes con nosotros mismos. Sí, pero tampoco tanto. A ver, la carrera de bailarín lo que tiene es que es una carrera contra el tiempo. Claro, claro. Pero tomar... Por eso, la intensidad. Yo digo, tomarlo de inspiración. De inspiración, quizás. Ah, claro. No de guía, pero sí de inspiración. A mí, trabajar con Marlene me supuso una inspiración porque realmente vi el sacrificio que lleva llegar hasta un sitio donde realmente muy poca gente en el mundo llega. O sea, y el precio, el precio que hay que... O sea, no me quiso enseñar los pies. Bueno, no se lo pedí, pero... Exacto, te iba a decir. O sea, los pies de Marlene están destrozados y eso... O sea, realmente es... Al final es una condición que tiene. O sea, es una... No es que no se siente ni orgullosa ni deja de estarlo, pero muchas veces la gente le dice... Es lo que es. Le dice, ay, tus pies te dicen, mis pies son los que me han llevado ahí. Exacto. Y además, por ejemplo, puede tener callos y un montón de cosas horribles en los pies, que son lo que le permiten bailar en punta. O sea, si ella se limara todos los callos y tuviera unos pies perfectos, no podría bailar. No, no, no. Pero bueno, y luego además es que se mete en un jardín. O sea, la sesión que hicimos fue... Bueno, que estaba aquí hablando y estábamos hablando de ti. Sí, pero sí, sí. Cuando tú vengas a España, cuando tú vengas a España, movemos lo que haga falta. Ellos ahora mismo están en Francia. Creo que están en Niza, en la ópera de Niza. Pero vamos, que si queréis de Niza, se va. Entonces hablarlo. Voy. No, no, no. Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Hay gente de muy buena onda acá en el chat. Está Jonathan. Hola, yo también te quiero. Qué bien, qué bien. Igual la gente en Argentina se trasnocha. O sea, que esto ni siquiera es tarde para una persona en Buenos Aires, al menos. Bien, bien, bien. Oye, pues me alegra. Me alegra saberlo. Estoy intentando cargar la foto. Vale. ¿Ya ha cargado? Ah, genial. Vale, perfecto. Pues voy a ver si puedo hacer el editor de vista previa. A ver si puedo hacer un empuje en vivo. Oh, yeah. Perfecto. Pero, fantástico. Se supone que estás. ¿Tú te ves? Sí, claro. Vale. Es que ahora mismo, si yo hago así, esto es todo lo que tengo abierto a la vez. Madre mía. Sí, sí, sí. O sea, esto es loquísimo. Esto es loquísimo. O sea, y vean lo que está haciendo Antonio sin dormir. Pero bueno, voy a ver. No sé si puedo dejar. A ver si nos puedo dejar. Nos vamos a dejar aquí en pequeñito. ¿Vale? Nos vamos a poner más pequeñitos. Ahí. Y a ver si podemos. Ay, no puedo mover los dos. A ver, me voy a quedar aquí. Y tú te vas a quedar aquí. Y yo voy a intentar acordarme de que ahí estamos nosotros. ¿Vale? Ok. Ah, vos si tienes abierto Photoshop no ves las ventanitas. Claro. Es que, de hecho, no puedo ver el chat porque si pongo el chat, aquí tengo el chat. Bueno, sí, puedo dejar esto aquí y se puede ver el chat. Y yo uso como esta mitad de la ventana. Vale, sí, puedo. Ah, no, porque en cuanto haga así, dejo de verlo todo. Dejo de verlo todo. ¿Está corta la transmisión? No, no me asustéis. No, no, no. Estamos bien. Ah, vale, vale, vale. No, no, está emitiendo. Vale. Oye, no me asustéis. No, coma. Está transmitiendo. No, no está transmitiendo. Vale, 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 vale. Bien. Ay, qué susto. Vamos, Antonio. Sí, sí, sí. Estás bien. Lupe, ¿estás viendo el chat? Sí, igual yo tengo acá abierto en un iPad. Vale, vale, vale. Te lo digo porque si estás viendo el chat, podrías, si salen cosas y cuestiones y preguntas, me las puedes ir también transmitiendo y si son para ti contestarlas y comentar un poco porque yo va a llegar un momento en el que no voy a ver nada, ¿vale? Ok. Pero bueno, hay que decir, hay que decir, y esto es lo primero de todo, yo voy a coger aquí mi lápiz, mi lapicerito. Hay que decir que Lupe tiene ahora mismo, hace poco ha publicado un curso de edición y retoque fotográfico que lo tiene en su web, que lo podéis comprar. Si puedes, si no, luego lo copio yo, el enlace para que puedan entrar en tu web y verlo. Oye, hay que meter la cuña, pues yo meto la cuña porque además... Es lupegelena.com, es muy fácil. Perfecto. Y es muy, muy, muy baratito, 18 euros, dólares, euros. Y nada, yo lo tengo ahí, como he estado esta semana, no lo he podido ver, no lo he podido trabajar, no lo he podido revisar, pero sí que lo he comprado y lo he podido ver por encima y está súper interesante porque eres tú editando una fotografía, además editando una fotografía paso a paso y un poco de este estilo. de este estilo, porque tiene el juego de color. Bueno, ya la vieron, los que están conectados hace una media hora, la vieron, la foto de Filipa. La foto de Filipa, que es una foto de esa sesión. Esas fotos son maravillosas, son maravillosas. Entonces, sí que me gustaría más o menos hacer una especie como de paso a paso y a lo mejor puede ser interesante, no sé si quieres que empecemos aquí o que empecemos más adelantados. Yo te puedo proponer porque yo tengo esta foto, que es la que, la original, la foto original. Esta chica además, ametista se llamaba, nombre artístico, es bailarina también, pero es bailarina de, pues más de contemporáneo y es alemana. Mira, entonces estamos aquí mezclando, mezclando, mezclando. Muchas nacionalidades. Sí, sí, sí. Y yo el retoque que hice fue este. A ver, para volver atrás a la otra. Entonces, no sé si me cargué mucho la foto, si prefieres que empecemos. Un poco. Lo que pasa es que, bueno, no sé si te van a alcanzar 60 minutos para editar la foto. Pero, claro, mi duda... Ahí yo la veo... La veo acá porque se... Mi duda era si empezábamos desde el principio o adelantábamos un poco de camino para dar un poco líneas maestras o dar un poco alguna pincelada de algo. Pero si quieres que empecemos desde el principio, a mí me encantaría. Sí, a ver, podemos retomar desde la que tenés retocada vos. A mí lo que me gustaría, no sé si... Claro, porque la tenés en crudo. Tener un poco más del rojo. Hacer una especie de revelado cruzado. O sea, copia virtual. Oh, demonios. Mira, claro, claro, claro. O sea, espérate. Mira, mira. Cierra esta foto. Pero lo que podemos hacer es mantener la tuya retocada y revelas otro crudo que tenga un poco más de rojo y si lo pones arriba en una capa... Vale, mira, mira. Y robamos el color de la otra foto. Vamos a hacer una cosa, si quieres. Es que la original va por ahí, pero yo puedo crear una copia virtual y trabajo con la copia virtual. Claro, pero digo de hacer lo que he revelado en el que con la... No sé, con el barrio de la blanca o tal vez con las curvas recuperemos un poco más el rojo que está como en la espalda y en la pierna. Si quieres empezar, esta es la foto inicial. Que ya... A mí me gusta, así oscuro. Bueno, no importa. Igual a la que tenés retocada se le puede bajar. Yo partí de aquí. Yo partí de este oscuro y tengo aquí ya el... Este es el punto de partida inicial. Suelo siempre cambiar a un perfil de cámara que es el que tengo hecha con... El perfil de cámara que tengo hecho con mi color checker que me da unos tonos más planos. Está súper plano, sí. Para trabajar... Pero bueno, también es un tema de preferencia. Ah, para... Claro, yo tengo que verlo acá. Si me voy a la doble neutro, fíjate que pierdo. Fíjate que pierdo mucho. Entonces, aquí todavía recupero, pero por defecto Lightroom... Tengo que cambiarlo en la configuración pero no recuerdo... O sea, no lo he hecho todavía. Me cambia la configuración Adobe Vivos que me satura un poco de más. Entonces, yo cambio esto. Es un poco demasiado, sí. Lo veo un pelín plano pero por comparación supongo y esta sí que se parece más a la foto que yo dije cuando tomé la luz. Vale, desde esta luz voy a trabajar luego. Esta es un poco la idea. Al final también era, pues bueno, trabajar un poquito, poder subir aquí iluminaciones. Entonces, prácticamente todo se reducía en mi foto a subir iluminaciones. Sí. En el revelado que yo hice. Esto es una manía que... Tal vez no la subas tanto, tanto. Ya, ya, ya. Lo sé, lo he hecho un poco para exagerar. Pero lo... Sí, lo podemos bajar igual de la que tenés retocada. Yo, es por curiosidad, quiero ver si se puede recuperar un poco más de rojo. Vale, espera, espera. Es la copia esa que te hacen ahí. Voy a la... Aquí, el TIF. Claro, comparación, fíjate, está pasadísima. ¿Recupera rojo? Está muy... Claro, y aquí estoy rozando también. Estoy rozando. Porque el tema con el rojo, cuando se sobreexpone, se empieza a empastar. Sí, sí, sí. Tiene mucho detalle. En el hombro vas a ver un color un poco más lindo. No sé. Un poco más de textura. Ahí me pasé con la transición. ¿Crees que se puede recuperar de aquí? Dame pistas. Yo creo que se puede intentar con la separación de frecuencias. Un poco ese borde. El tema es que no sé si en el crudo jugaste con los colores, con HSL, moviendo las barricas. Casi seguro. Y ahí te generó esa... Ya te lo digo, mira. Casi seguro, ¿eh? Porque yo estoy viendo esto, este halo, este borde, es de haber tocado el HSL y además haberlo tocado... ¡Míralo! Mira, 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 mira. ¡Qué barbaridad! De haberlo tocado... Sí, se ve clarísimo. De haberlo tocado muy bestia. De hecho, incluso con el tono, ¿ves? ¡Ay, Antonio! Claro, este es el tema. Ya tenés retocada una foto en la que el revelador... No, pero nos podemos... Te complicó. Tranquila, tranquila. Bueno, a ver, incluso si quieres podemos buscar otra. No, 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 no. Bueno, podemos usar esa. Quiero ver si le haces una capa de niveles y le bajas un poco la exposición, sí. ¿Busco el TIF, intento recuperarla o tiro...? Sí, así no estás. Sí. Todo un día haciendo doji burn. Estaría bueno que te hagas doji burn, ¿no? ¿Qué opinas, Noe, de esto? ¿Te imaginas, te imaginas a mí después, o sea, 18 horas en directo y termino haciendo chambar? O sea, me quiero pegar un tiro. Vamos a ver si con una capa de niveles me has dicho. ¿Me has dicho niveles? No, de curvas. Ah, ya decía yo. Yo soy muy fan de las curvas. Es que yo... Curvas para todo. Fíjate que acabo de sacar una capa de niveles y me he sentido súper raro. Antonio, me parece que acá yo en el vivo se ve toda la pantalla negra. No sé si al resto de... Déjame ver. Si el resto de la gente lo ve negro, como escribiendo yo. No, no, no. Yo estoy... A ver, esto está emitiendo bien. Déjame ver el chat. Esperen. Tal vez soy yo la estúpida que está parando todo. Ah, no, ahí está. Está bien. ¡Bravo, Lupe! Bueno. Se ve bien. Es mi conexión. Se ve todo. Bien. Doji Burn. La gente quiere Doji Burn. No, no, no. No, no quiere... La gente no quiere Doji Burn. Mira, esto es lo que quiero que probemos hacer. Tenés una capa de curvas. Vamos a... Venga, tengo aquí una capa de curvas. Pero esto es todo improvisación. Vamos a ver qué puede salir. Yo creo que la bajes un chiquitín. Pero, Tip, ¿ves el cuadrante este de las curvas? Si apretabas la tecla Alt y le das clic ahí a la grilla... ¿Aquí abajo? No, a la grilla. O sea, no sobre la línea en el medio de la grilla gris con la tecla Alt. Oh, vale. Cambio la escala. Ajá. Qué bueno. Eso a mí se me hace muy útil para el Doji Burn porque yo cuando uso las capas de luces y sombras las hago a un cuadradito de distancia para arriba la de Doji y un cuadradito de distancia para abajo la de Burn. ¿Esto? Eso. Y con eso hago el Toji Burn. Y si necesito más hago otra capa de curvas. Pero eso, bueno, es... Y luego haces otra y esta la mandas hacia abajo. Sí. Pero eso para después. Si llegamos a otro para probar una cosa antes. Vamos. Pero era como mostrarte el proti para hacer la grilla. Vamos una a una, ¿no? Entonces, intuyo que... No, yo lo que quiero es que bajes. Ah, perdóname, perdóname, perdóname. Voy muy rápido yo, ¿eh? Ahí, por ejemplo, ¿verdad? A ver, sí. Escucha. ¿Qué tal ese hombro, eh? Qué bonito. Algo de textura hemos sacado. A ver. Bueno, igual esa línea está todavía. Pero a mí... ¿Ves? Alejate un poco que quiero ver la foto como... Sí, me gusta un poco más. Después, lo que intentaría como... Yo siempre doy una chance. ¿Viste cuando abrís los estilos de capa cuando le haces doble clic a cualquier capa o clic derecho? Sí. En la capa de curvas. Abrir los estilos de capa. Sería arriba de todos. Ah, en los modos de fusión. Opción de fusión. Perdón, lo tengo en inglés eso frío. Sí, sí, sí. Lo blending. En español. Sí, blending. Si me lo dices en inglés yo te voy a entender, ¿eh? No, 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 no. No, dale doble clic en la capa. Doble clic en la capa. Me cambió el... No, no, en el texto. En la capa, en la capa. Bueno, la parte gris a la derecha. Ahí dale doble clic. Bien. Perdón. Bueno. Ah, que vas a utilizar el cuadro de diálogo. Sí. Vale, vale, perdóname, perdóname. Esto, bueno, la gente afortunada que haya encontrado este video, este es el pro tip que uso en todas mis fotos. Ya está. Vamos a revelar el misterio. El blend if, o bueno, fusionar si es, como está en español. Este te permite cambiar la visibilidad de una capa con respecto a los tonos de esta capa. O sea, si dice, sí, esta capa o la capa subyacente. Entonces, yo quiero que editemos dónde va a ser efecto esta capa de curvas 1 con respecto a los tonos de la capa subyacente. Y por eso tenemos estos dos triangulitos que van de 0 a 255, 0 negro a 255 blanco. Quiero que lo limites y que lo retires un poco de las altas luces, pero un poquitito. Quiero ver cómo van a realizarse de vuelta los... No, de la de abajo. Vale. De la de abajo. Esa. ¿Ves? Que no termina de afectarla, que lo elimina. Claro, lo elimina y ahí te dice, o sea, que ahora esta capa actúa entre 0 y 100. Sí, 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 sí. Donde lo dejes. Que si ya lo llevará para acá. Más cerca de 255 que... Vale, vale, vale. Pero la clave es empezar a ver que aquí empieza a desaparecer. Que se asome. Claro. O sea, que simplemente que se asome, pero que ahí, por ejemplo, parar. Cuando empiece... Un poco más. Un poco más. Ahí. Y ahora, lo que tiene, bueno, porque ahora si te acercas, obviamente, en el hombro tiene un banding horrible. Sí, sí, sí. Eso es lo que estábamos viendo, sí. Bueno, la idea es, estos triangulitos se pueden separar para que la transición entre donde aparece la capa de curvas y donde no aparece sea gradual. Con la tecla Alt, que es la mejor tecla del universo, mi tecla favorita. Sí. Mi próximo tatuaje va a ser una tecla Alt. Qué buena esa. Es la mejor tecla. Por algo, yo ahora que cambié a Mac es como, ah, se llama opción. Es opción, sí. Siempre te da una opción. Tienes una opción, haces clic ahí y haz otra cosa. Bueno, con la tecla Alt presionada, si haces clic en cualquiera de los triangulitos, los blancos, por ejemplo, los que me viste, los va a separar. Qué locura. Y porque yo no sé estas cosas. Ay. Voy, a ver, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Bueno, y ahí es un tira y empuje, o sea, los va separando, ampliando la transición más o menos y moviéndolo hasta que sientas que se ve suave o más metalizado. Cuanto más juntos estén los triangulitos, más como sudada queda la piel como con ese brillo. Se me está, mira, mira. Se me está viendo la cara. Qué bueno. Es increíble. Ay, no. Tenés que ver a la Michi. A ver si sale. Está parada. ¿La llegan? A ver ahí. O un poco más. Pues que esto es maravilloso. Es a Michi. Perdón, perdón, me puse estúpida mostrando a mi gatita. Ay. A la gatita de mi rumbo. Y vos estabas ahí con... Es que yo tengo las cámaras, no puedo ver el... No puedo ver las... No pasa nada. Estaba yo distraída. Bueno... Pero viste qué divertido. Yo te puedo enseñar... Ahora... Yo te puedo enseñar... Te puedo enseñar a la Britney, que está ahí. Ay, qué hola, me muero. ¿Vos la escuchás llorar a esta que está acá? Sí, sí, sí. No sé si... Le agarra a la medianoche como... Bueno, todavía no es medianoche. Un ataque de maullido. Se pone ahí en la puerta y le llora. Qué pof. Ojalá estuviera así como la Britney, que estaba... Bueno, esta ahora es el único momento en el que está tranquila. Se ha tirado todo el día maullando. Vamos, los que habéis estado por la mañana lo sabéis. Yo la escuché. Porque es que ha estado... Ya lo último se ha puesto tan... A Noé se le ha ocurrido la idea, que menos mal, pues nos ha salvado la vida. Y allá el sueño de coger su silla y ponerla aquí. Para que ella se pueda tumbar en un sitio blandito a mi lado. Porque si no, no estaba tranquila. No estaba tranquila. O sea que... Ay... Ahora estamos hablando de los gatitos. Descansa, Manuel, que llevas aquí todo el día. Sí. Muy bien. Eso lo aprendí con Facundo Sciuto. Pues mira, es que estas cosas... Es increíble de todas formas cómo una aplicación o una herramienta como Photoshop es tan, tan, tan grande que te puedes tirar años con ella y no llegar a descubrir todas las posibilidades, todas las cosas que puedes hacer con ella o todos los controles, todos los tiradores. Es increíble. O sea, es demasiado grande esta aplicación. Bueno. Ahora aprendiste una cosita más. Sí, sí, sí. A mí me pasó que durante mucho tiempo ese cuadro de diálogo se me abría por accidente y siempre lo cerraba. Ah, qué molesto esto, ¿no? Sí, yo... ¡Plexi! Yo realmente manejaba a lo mejor aquí, pues si hacía alguna cosa de diseño, pues el trazo, la sombra, paralela, cosas de estas y aquí solo trabajaba en los blending modes y de aquí abajo nunca toqué nada. Nada. Bueno, ahora ya sabes... Bueno, una vez... No, 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 perdón, está comiéndose la cama así. Sí, sí, basta. Ahí está, perdón. Tranquila, tranquila, tranquila. Una vez mezclé canales. Es lo único que hice. O sea, mezclé, o sea, desactivé algunos canales para mezclar una foto con otra que quedaran como con diferentes canales, pero también un poco... Una gracia. Tampoco un efecto creativo, sino pues una cosa como... Bueno, pues ya lo he hecho una vez, ya no lo puedo hacer más. Es cuestión de seguir buscándole variables a la técnica. Pero esto es otro rollo. Esto sí es útil. Esto, fíjate que tal vez a mí lo que me pasa... Yo lo hago al revés a veces. En general hago al revés. Hago una capa de luces. Lo que pasa es que esta foto había que bajarla. Por ejemplo, ahora que ya la bajaste, podrías hacer una capa... Dale a qué. Vamos ahí. Y ahora sí, otra capa. Por ejemplo, si la encendés y la apagás... Ay, perdona. Yo quiero ver dónde afectó ese brillito. Ahí va. Por ejemplo, está súper brillante el hombro, pero tal vez acá en el pómulo y en el rostro no hay tanto brillo. Entonces, yo a veces hago una capa de... Es que con la de... Hago a veces una capa de curvas que ilumina o una capa de color sólido, o sea, color uniforme creo que dice en español. ¿Sí? Que creo que es la primera capa de ajuste. Vale. Para que se vea, ¿dejo esta capa activa o la desactivo de momento? No, déjala, déjala activa. ¿La dejamos? Vale. Entonces, color uniforme... Blanco. Blanco. Perfecto. Perfecto. Ok. Y ahora, de nuevo, abro los estilos de capa. Vale. Arriba de todo. O tap, tap. Doble clic. Dame un segundito. Y ahora... Arriba del todo, ¿dónde son los estilos de capa? Es uno de estos botones. No, eso sí. Si le haces clic derecho, cuando se despliega el menú, está arribita de todo creo. Sobre cualquier capa queda clic derecho. Ah, vale. Arriba del todo. Eso. Vale, vale, vale. Te lo sabré. Ya está. Ya está. Acá hagamos lo opuesto, al revés de lo que hicimos con la otra. En vez de tirar de los blancos, de las altas luces, sería ocultar las sombras. Y ahí sí, buscarle el brillo exactamente donde lo queremos en el rostro. Oh. ¿Ves? Oh, vale, vale, vale. A mí me gusta usarlo de esta manera. Los blancos. Vale, vale, vale. O sea, yo puedo llevarme todo esto al extremo y ahora empezar a buscar. y después voy a usarlo un poquitín y va a tener ahí. Sí, 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 sí. Es como... Aquí, ¿recomiendas que me pase y luego recomponga o recomiendas que aquí ya sea prevenido? Cuando lo... Yo lo que hago es, cuando lo encuentro, me paso un chiquitín. No sé. Vale. Y ahí después... Ahí, ahí, déjalo ahí. Y con alt lo separaría y volvería atrás. Qué locura. Ahí. Y queda muy bonito. Y esto lo repito con una capa por cada zona de la cara que necesito. Porque no... O sea, una de estas fusiones tal vez para... No, no funciona para todas las personas. Claro, no, no, no. Esto es así. O sea, el que lo hiciera... Yo esto lo llamo retocar en gordo. El que retoca en gordo, pues sí, lo hace con todo y luego ya con pinceladas y tal te lo puedes intentar pegar, pero es mucho más curro y no te va a quedar igual. Y no. Yo para eso reconozco que... Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado, lo hemos hablado y yo soy vago. Yo soy vago retocando. A mí el Doge and Barn me da pereza, me da fatiga y... Y... Claro, también es cierto y esto... Esto yo tengo que hacer un mea culpa, pero a la vez voy a hacer una... una defensa. Yo al final sí que es cierto que he descubierto o creo que al final he tomado conciencia de... de dónde me intereso más en todo el proceso de creación fotográfica o de tal y dónde creo que doy más de mí mismo que es en el momento de la iluminación, en el momento de la toma, en esa experiencia de la sesión. Y... la verdad es que a mí sinceramente otra de las suertes que tengo con esta mujer maravillosa que tengo aquí es que se ha puesto a retocar y retoca increíble. Increíble. Bueno, increíble y está empezando y... pero ya ha sobrepasado lo que yo podía hacer con lo cual es que está mejorando mis fotos y está mejorando mi trabajo de un modo espectacular desde mi propio punto de vista de mi propia percepción. Lo que vea los demás pues bueno será... No, se ve. Yo creo que ha sido un excelente equipo. Sí, sí, sí. Yo también. Estoy de acuerdo. Entonces, en ese sentido me siento también súper afortunado de poder confiar en que mis fotos van a ser mejores y a la vez me puedo permitir el enfocarme más en la parte de... En la creación. En la parte de la producción propiamente dicha que es lo que yo realmente en realidad más disfruto porque yo con Photoshop siempre he tenido esa relación de amor-odio un poco extraña y últimamente llevaba unos cuantos años en los que ya era más más que amor-odio eras tío. Es como hay que hacerlo y... Y... Que Photoshop sea el más menor te hace ser muy vago y bastante... Bastante... No te voy a decir... Te voy a decir mediocre pero no en el sentido de... Sino en el sentido de buscar siempre la forma de trabajar lo menos posible y hacer un resultado... Hacer algo resultón. Yo en Photoshop siempre intento ser resultón pero no intento mejorar el trabajo porque no me siento con las herramientas y... Bueno, en cierto sentido me frustro un poco y cosas de estas... Pero no te frustres yo creo que... A ver, a mí me encanta retocar. Me paso horas y me pasaría más horas y disfruto cada momento. Entonces, no tenés que sentir culpa por no querer dedicarle el tiempo que le dedicaría a una persona con todo el gusto del mundo una persona que ama retocar. Sí, sí, sí. No, está claro, está claro. Está claro. Y sí que muchas veces me gustaría no sentirme tan frustrado. Entonces, este tipo de cosas y sentirme más capaz pues siempre... Por eso también... Por eso también... Quiero decir... Porque eres tú y por apoyarte y por... Tal... Pero también fue como a ver qué me cuenta Lupe en su curso para ver si puedo añadir algo a mi propio trabajo porque yo también al final tengo que retocar fotos porque no puedo darle a Noelia todo el trabajo porque quiero... Por eso. Claro, yo quiero que ella haga las fotos que tienen que quedar muy bien. Y por ejemplo, para un trabajo de actores lo debería poder hacer yo si no tengo otra cosa que hacer. Es un poco eso. Entonces, sentirme más capaz es algo que me gustaría también mejorar. Perfecto. Sí, cuando sientas más soltura con el Photoshop también lo vas a disfrutar un poco más. Sí, 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 sí. Salir también, reciclarme. Salir de los vicios de los mismos... de las mismas técnicas que llevo haciendo cinco años. Eso estaría muy bien. Y aquí me has dado como un poco... me has abierto un poco la cabeza. Así que, oye... Esto es un truco así como decimos de que siempre intentas en Photoshop trabajar menos y tener buenos resultados. esta es una de las formas en la que lo hago yo. O sea, realmente realce un montón la textura porque podés atacar solo los poros que están iluminados y no los que están oscuritos. Sí, 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 sí. Entonces, depende de cómo lo uses, cómo lo afiles y tal vez emascararás en un pedacito así del pómulo y tenés una textura y un relieve que haciendo tal vez todo lluvia una mano sería... No imposible, pero bastante bastante. desde luego la textura que se obtiene desde aquí y yo esta foto sí que pensaba o veo que tenía ahí una textura o sea que no me había cargado la piel, etcétera. Pero bueno, había cositas y sin embargo ahora es que veo que hay un potencial ahí en los píxeles súper bestia, súper bestia. O sea, ahí se puede seguir haciendo el G-Burn y dejarle súper bien en la carita. Lo sé. Lo sé. Lo que pasa es que es una técnica toda esta zona tiene todavía imperfecciones que se pueden pulir y se pueden trabajar mucho y yo las dejé correr, yo las dejé pasar y eso está ahí. Pero bueno. Bueno, ¿qué quieres hacer? Mira, por ejemplo, yo lo que veo ahora es que esta capa que es lleno de color 1 hay que mascararla, hay que ponérsela solo en la carita porque mira, ahí en el brazo y no. Claro, claro. ¿Invierto y pinto en blanco? Sí, yo solo hacer eso. ¿Invertida? Control-I. Uy, a ver, madre, esto es lo que hemos añadido. Qué bueno. Que creo que hay en los deditos de su mano izquierda y en la cara está súper bien. Sí, sí. La oreja está súper bien. Voy a ver, voy a ver si puedo coger el pincel no sé qué estoy haciendo. Tamaño de pincel. Perdóname. ¿Sabes lo que pasa también? Que la tableta es nueva, es la Intuos Pro M, es más grande de lo normal, la tengo en una mesa súper pequeña y estoy un poco incómodo. Es que me parece que la S es el mejor tamaño. Yo tengo una M y no sé si es más cómodo que sea más grande la tableta. Me estoy pensando que, o sea, sigo pensando que tengo que acostumbrarme a su tamaño pero llevo un mes con ella, o sea, bueno, no, un mes no, llevo tres meses porque el confinamiento no lo estoy contando. O sea, que realmente llevo tres meses con ella pero la estoy usando muy poquito. aquí directamente simplemente con no tengo que preocuparme mucho del pincel porque realmente es que yo todo lo que sería el enmascarado lo hiciste con el fusionar si es. Claro, claro, o sea, que si yo realmente pinto aquí un poquito con el pincel gordo estoy sacando todos los detalles ya, o sea, ya lo tengo entre comillas como quien dice hecho salvo que vea que me he pasado y tendría que tirar para atrás. Pero, y le estoy sacando en la orejita pone también. y le estoy sacando una textura además tremenda, o sea, me parece una pasada esta idea y estamos realmente mezclando y fusionando con un color blanco. a ver. Sí, es un color blanco y está en modo normal. Si quisieras que fuera más suave se puede poner en modo luz suave y te va a dar un brillo un poquito más más soft. Ah, sí, míralo. En modo normal es como más la piel sudada y en modo soft light. Vamos a hacerlo más por pasarnos también un poco. ¿Te parece? Sí, claro. Vale, perfecto, perfecto. Por aquí, a la mano. Pero, por ejemplo, esta, dices, bueno, para hacerla del brazo ya habría que elegir otra. Sí. Porque esto es muy pasado. Podéis, a ver, este método podéis seguirlo y seguirlo así y hacer 300 capas para cada zona del cuerpo. Todo depende de cuán... Es muy pasado. Yo soy muy vago, yo soy de usar mucho la herramienta transición. Entonces, yo haría así y haría control mayúsculas F y me permite hacer una opacidad del deshacer. Con lo cual, le puedo poner... ese es un truco que no lo conocía yo. Mira. No me digas, te he enseñado algo. ¿Sí? Este yo lo uso mucho. Pues mira, entonces me voy a poder explayar un poco en esto. Yo uso este comando transición. El transición solo funciona con la última herramienta que has utilizado y te permite crear una opacidad o una fusión del deshacer. Con lo cual, puedes hacer algo en una capa y cambiar la opacidad de esa capa o hacer algo de un plumazo y hacer transición para fusionar ese plumazo. Entonces, esto me sirve... Ok. ¿Cómo era el shortcut? ¿Cómo era el atajo? En tu caso, es comando opción F. Lo tienes aquí en edición transición. Me encanta. Entonces... Lo voy a empezar a usar, Antonio, te quiero mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, como soy, también, es lo que te digo, yo soy muy perezoso. Mira, acá en el chat hay otra persona. Wow, tampoco sabía ese truco. Muchas gracias. Yo soy muy perezoso y soy muy vago. Entonces, me gustan cosas que yo pueda hacer de un golpe y luego configurar un poco cómo se integra, cómo se fusiona. Y esta herramienta es súper curioso porque la utiliza, la conoce muy poca gente y a mí me parece de lo más útil que hay. Entonces, pego un plumazo, pego un pincelazo muy gordo, muy grueso y con esto intento fundir un poco y voy a decir, bueno, en este caso tampoco termina de cuadrar porque lo que estamos desvelando no es tan útil. Pero dices, bueno, solo un poquito, va, esto sería nada, esto sería un poquito, venga, pues me quedo aquí. Y ahora cojo uno más finito y hago, pum, bueno, a ver si lo puedo hacer bien. Y le pego aquí otra pincelada. Ahí, de un golpe, de un trazo y hago controlar y lo intento fundir. Se va a notar el pincelazo, ¿vale? Pero para que... Ahora estoy yo en pantalla completa, Antonio, ya no se está viendo Photoshop. Ah, ¿no? Hola, gente. Ay, perdonadme, perdonadme, perdonadme. Es que esto es, esto es un poco loco. Voy a hacer caras hasta que vuelvas a cambiar. Ah, pero porque estás muy grande, amiga. Claro, y yo acá siendo una estrella. ¿Por qué te echo tan grande? Ah, porque estoy tocando... Porque estoy tocando... Ay, perdonadme. Ay, se va a partir de riz la gente. Hola. He tocado por ahí, he tocado por ahí algo. Entonces, aquí se nota la pincelada y no toca. Y ahí no. No toca. Entonces... Pero bueno, está bueno para ir probando. Esto es porque está la dureza del pincel. Puede ir sirviendo, etcétera, pero bueno. Perfecto. Bueno, pues oye, pues con eso nos quedamos. Si yo quisiera dar alguna pincelada más por aquí, no sé si funcionaría. Esto es muy grande también, esto es muy fuerte, por aquí tampoco, porque esto no cuadra. O sea, sería ir haciendo como varias... Ah, sí, otra capa. Tal vez con una más y que fuera más suave para las zonas en donde la luz ya no le queda tan directo. También uniforme, blanco. Sí, 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 sí. Yo uso el color uniforme porque no discrimina, o sea, es blanco. Sí. Quiero ver a dónde hay blanco y lo que no pasa ahí y el modo de fusión. Y esto nos vamos... Y ahora sí, lo mismo. De nuevo aquí. Pero ahí, ya empezaría con alt a ver si lo suavizo. No. Desde aquí. Vale un poco más que... Sí, un poco antes incluso. Pero tan, tan, tan blanco. Ahí, ahí. Y a ver qué pasa con... Ah, vale, vale, vale. Porque no estoy... Estoy viendo como solo las zonas en donde... Ahí, ¿ves? Oh. Si quisieras pitar en la pierna, o sea, ignoremos la parte del rostro y todo que se va. Sí, sí, sí. Pero no nos importa porque esta capa no es para ellos, es para la pierna. Para la pierna. Vale, vale, vale. Entonces la pierna la podemos dejar. A ver. Según tú la pierna, ¿dónde la podríamos dejar? No, súper suave, súper suave esa luz. ¿Aquí? Más, todo lo que da, hasta el final. ¿Hasta el final? ¿Aquí? Sí, porque yo siento que acá, o sea, la luz viene de arriba, está con una girada, está bien alto. Entonces es natural que esa va a tener mucho más brillo y más potencia, la luz llega más directa acá. vale, 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 vale. Se empieza a difundir. Entonces es lógico que yo haga una especie de blending un poco más suave. Perdóname, se va difundiendo la luz. Porque no terminaba de ver el efecto. Vale, vale, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Y ahora simplemente aquí. ¿No? Un poco. Sería esto. Claro. Como curiosidad, como curiosidad, creo que te puedo enseñar el set de esta foto. Ah, esto, genial, me gusta. Pues a lo mejor no. Creo que es este, pero no estoy seguro, no. No, bueno, están movidas, están un poquito, es parte de aquí. Es esto, pero el rojo después la moviste más hacia atrás. Sí, la rojo la moví hacia atrás. Me regalaron estos, un cliente, un alumno, un amigo, me ha regalado estos cajones sólidos, me ha regalado como cinco o seis cubos. Es genial para experimentar eso. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y aquí tengo los geles dentro de las ventanas. La luz de modelado de los Profotos es LED como la de los Shinbei. Yo he sido enamorada de Shinbei. No es LED esta. Cuando quiero usar, cuando quiero usar estos geles y que no se quemen, tengo que coger los B10. Porque tengo estos que son los de dos, que son los de estudio y los B10. Aquí lo que hice para que no se quemara el gel es sacar de la montura, sabes que los Profotos tienen una montura, y saqué de la montura lo máximo posible para que al colocar el gel por dentro no tocara. Más lejos. O sea, que están unas... ¿Se puede ajustar hasta ahí en el bordecito de la montura de Profotos? Hasta aquí, hasta el fondo. Todo esto se puede meter. Ok. Y te cambia también la calidad de luz, que bueno, esto ya son locuras. Pero bueno, tampoco... Ahí estamos. Ah, bueno, pero... ¿Esto funcionaría para el brazo? Ni de broma, ¿no? ¿Qué dices? O sea, claro, claro. Entonces es ir a tramos, pero en vez de pintar con un Doge o con un tal, es ir poniendo capas de ajuste y ajustar por ahí la gama. Y no le diría, en vez de, le diría además de... O sea, se puede hacer Doge Burn y esto y combinar y que convivan todas estas capas simultáneamente en una ruta. Sí, sí, sí. O sea, lo puedes hacer en el orden en el que quieras. Entonces ahora, si podemos, si queremos pensar, por ejemplo, en el brazo, aquí tendríamos, por ejemplo, como quien dice, todo el brazo o solamente la parte del hombro, solamente... Claro, aquí ya depende de qué quieras tú sacarle luz. Claro. Y vas así como un misil teledirigido a la mano y entonces ignoro todo lo demás y me fijo... Porque igual aquí todo el brazo, todo el brazo, esta línea de todo el brazo es muy bestia, es muy fuerte. Entonces aquí puedes bajar un poco y después separar el triangulito. Y luego ya... Y que funda. Es genial y se funda. Me estoy quedando muerto, eh. Cuanto más lo lleves el retroexemo más suave se enfunde y más natural, más imperceptible. Es súper, es súper. Es una trampita. A mí me está estallando la cabeza. Qué maravilla. Y es tan simple y le agrega a casi cualquier foto le podés agregar un golpecito de highlight en algún lugar y lo pintás ahí con una capa blanca, así. Qué gracia. La capa ajuste más tonta y más... No, no, pero claro, es que estamos aquí hablando de... Incluso, incluso sin esa capa de ajuste de recuperar un poquito el tono de los rojos, etcétera, también estás viendo que... Le añades unos... Sí, claro. Y le añades unos brillos que, que claro, es que... ¡Jo! Es que estás añadiendo brillos utilizando como... como escala de medida los propios brillos de la foto con lo cual son brillos que sabes que caen perfectos. Son naturales, sí. No tienes que pintar... Cuasi naturales. No tienes que pintar donde tú crees que tiene que ir el brillo. Tú estás viendo el brillo. Exacto. Bueno, estás viendo... Y lo bueno de trabajarlo a distintas capas es que podés ir encontrando la luminosidad de ese brillo en distintos niveles de la foto porque no es igual en todas las fotos. Y esto además te da un... Es un mapeado de cómo se desvanece la luz. Es bárbaro. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Qué locura. Y luego ya sí puedes trabajar la foto, haces un poquito tu dodge, haces un poquito tus cosas. Puedes hacer touchy burn sobre estas capas. No sé si lo recomendaría. En todo caso, normalmente esto lo hago al final. Esto es al final, ¿no? Como... Vale, ya he trabajado toda la foto. Pero me adelanté porque es súper lindo. Este es un poco... Este sería un poco el fin de fiesta. Es decir, bueno, ya he trabajado toda la foto, ya tengo la foto corregida, tal, ahora vamos a meter los fuegos artificiales. Claro. Sí. Bueno, fuegos artificiales le pongo después... Vos todavía no viste el curso entero. No, no, no. Sí, sí, sí. He visto las... Después le pongo... ¿Le podemos poner a estas fotos de estos especiales de sus cita? Sí, sí. Vamos a dejarlo. De momento lo vamos a dejar así y yo luego ya trabajo. Yo le cuento a No esto que me has contado y le digo, toma, ahí tiene la foto y a ver qué tal. Voy a buscar porque creo que lo tengo en mi carpeta de cursos online fotografía que tengo aquí. Esto te lo enseñé yo, ¿verdad? Sí. La droga... Y todo. Pues aquí en otros tienes que estar tú, ¿no? Aquí mira, Lupe Gelena. Aquí está. Y aquí... A estos te referías, ¿verdad? Ajá. Los he visto. Pero no he visto... No he visto cómo los integras. Bueno, ¿qué le parece a la gente si los integramos? Igual no sé cuánta gente hay. Nos han abandonado. A ver... No. 75 personas. 75. Muy bien. 75 maravillosas personas. A ver, reportense. Reportense. Háblenos en el chat. ¿De dónde? Hablarnos un poquito. Hablarnos un poquito. A ver cuánta gente de Argentina está... No sabía eso de usar tonos de grises en las capas negras para decir... Para definir la fuerza. Es que esto... Esto es una cosa que es maravillosa. El sueño del pibe eso es profoto. Oye... Sí. A mí yo la única... El único fastidio que tengo es que me los he comprado y ahora no... Y ahora están aquí en una maleta. Y tienes que usarlos. Aunque sea en tu casa. Sacale fotos a Britney. Mira, esto es lo que estoy usando. Mira la luz que yo tengo de... La luz que me está iluminando en directo es un B10. Es el B10+. Ay, pero qué elegancia, Antonio, por favor. ¿No ves que hay un montón de argentinos conectados? No podés hacernos esto. Se reportan acá desde México, desde Argentina también. Britney. Desde Madrid. Hay gente trasnochándose con vos. Es que de verdad, o sea, hay gente... Me encanta... Mirá, es Borja. Borja está diciendo casi a las 5 de la mañana Lupe nos explotó la cabeza con esa técnica de Photoshop. Claro, es que venimos con la oportunidad de la emoción. Yo estoy aquí hablando de tonterías todo el día y llegas tú y cuentas lo interesante a las 5 de la mañana. ¿Qué te parece? Y bueno, pero para que no se queden dormidos. No, no, no. A mí desde luego me has despertado de golpe. Me has despertado de golpe. Así que... Vamos a ver. Desde Bolivia también, de Guatemala. Bueno, acá me tiran barrios de Buenos Aires. De Costa Rica, Villa Urquiza, Verazategui y Buenos Aires. Claro, Verazategui y Urquiza son barrios acá. Ah, claro, sí, sí, sí. Que lo estuve... Estuve un poco viendo el mapa de Buenos Aires para ver zonas, etcétera. porque sí que hablé con un chico que tenía un estudio en Buenos Aires. Me dijo... ¿Quién? Rechu. No, pero me dijo un barrio que estaba como al... al este, creo. No, estaba al oeste, al oeste. Sí, 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 sí. Bueno. Pero no estamos... No se hizo ese viaje, no nos vamos a... Luego me acordaré, luego me acordaré, pero sí, bueno. Después lo buscamos. Ah, de todos lados. De Girona. Ah, mira, acá Jorge Salvo dice que te hagas autorretratos y que no dejes los flashes abandonados. Sí, me dice... No sé si... ¿Lo viste? ¿Viste Lupe el autorretrato que me hice? Bueno, que la foto me la hizo Noel. tomé captura de pantalla. Con la... Ah, no, vi el que hiciste en vivo. El vivo y con la... Ah, sí, sí, sí. Y que... La que retocó Miquela. Con Miquela retocando, que también ha sido un descubrimiento. No la conocía personalmente y muy buena onda también. Es divina, Miquela, es amor. Sí, 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 sí. Es amor. Y no la conocí y fue como otra maravilla. Dije, ay, mira, otra agradable sorpresa y luego también me hizo una foto que... Vamos, que tengo a mis amigos. Mis amigos están locos. Dices, tío, ¿pero qué ha pasado? ¿Quién es ese? Maravilloso. Un personaje totalmente. Sí, sí, sí. Ok, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado por aquí? Estaba yo... Estaba yo pensando... ¿Qué queréis hacer con la foto? No sé, pues son las 5 menos 10. A mí, a mí es que realmente esto del brillo, o sea, me ha dado tanto subidón que creo que, que creo que quedarme aquí arriba está súper bien. O sea, yo creo que con esta pistita ya me ha dado, me ha dado un... Me ha dado un boom. Mira, de hecho, voy a hacer una... Es una pistita anti frustración porque... Totalmente, o sea, voy a hacer de hecho... La uso todo el tiempo. La vas a usar en un montón de cosas, Antonio, porque la voy a usar... Sí, sí, sí. Ahora mismo estoy pensando, en mi cabeza estoy, de voy a meterlo solo para la rodilla. Exacto. Y a ver qué pasa. Entonces, es esto. A ver si me la juego. Y buscar ahí que funda. Mira, llega un momento en el que... Ah, no, no, no. A ver, aquí. Y... ¡Ay, qué guillén! Y si una vez hecho esto puedo hacer más, pero... Oh, mira, por aquí también tengo yo una guía que me sirve. Sí. Ajá, ajá. Genial. Entonces, ahora hago así, invierto esta capa, cojo el pincel, tri-quitri. Acá, Mauricio dice, aprender nuevas técnicas es mejor que el café. Y claro, te despierta. Ah, sí. Ahí no sirve, pero para la mano, para la mano no tampoco. Es un poco demasiado. Para la rodilla está perfecto. Ahí me puede ayudar. Ahí me puede ayudar. Ahí me puede ayudar. No, el pie no. La mano... No. Tampoco. Está muy oscura. Es que ya está en otro segmento del historial. Claro, claro. Pero qué maravilla. Mira, mira, ya lo dominas. Acá la gente ya entendió. Sí, sí. ¿Lo entendiste? Sí, yo más o menos, quiero decir, yo me he hecho muchos, muchos, mucha mierda encima, de que, pero yo al final, joe, yo llevo usando fotos 15, 20 años. O sea, quiero decir, mal asuntos y si me explican una técnica y no, y me cuesta entenderla. Es que es verdad, si a esta altura, si no lo hubieras entendido. Una cosa es... Y acá, Ariel, que fue el chico que me hizo las fotos, las últimas que subía a mí. Que son maravillosas. O sea, Ariel, enhorabuena. Ariel. Su recomendación, y estoy totalmente de acuerdo, es nombrar las capas para saber cuál es cuál. Para saber cuál es cuál. Por ejemplo, y para que no sean todas, como le dice, relleno de color, 1, 2, 3, 4, ponerle rodilla, glow, el rostro, esto y lo otro, el brazo. Sí, yo aquí, aquí yo lo que... Y yo, personalmente, para hacer economía de, economía de las capas, todos estos glows, me los agruparía. Grupito. Y aquí puedes poner glow. Glow. Claro. Exacto. Yo le pongo glow a todas esas capas, glow. Y aquí tienes el general y si quieres ajustar alguno, pues tienes aquí los sueltos. Exacto. Te lo compro. Y le ponemos un moño. De hecho, en este me he pasado. En este aquí, he pintado ahí que no debía haber pintado. Me acabo de dar cuenta. Perfecto. Qué maravilla. Te lo compro. Te lo compro, Lupe. Sí. A ver. Muy bien. Voy a hacer... Lo vas a usar en un montón. Después, como ya el concepto ya está, lo te viste. Ahora es una herramienta nueva tuya. Sí, sí, sí. De acá... Qué maravilla. Qué maravilla. Lo vas a usar en todo. Y esto está en el curso. ¿Esto está en el curso? Sí. Esto lo uso todo el tiempo en el curso. Porque es... Para mí ya es como... Curvas, pincel y blend. Y son herramientas de todos los días. Así que, claro, lo uso un montón de veces en el curso. ¿A vos te va a gustar tal vez, sí, el tema de ponerle las lucecitas de colores y hacer como si... Lo que pasa es que... Me da miedo no... Me da miedo abusar de esas cosas, pero sí que me gusta porque además es que en tu caso, además... También es que en tu caso por la foto... La foto que utilizas ese... Porque sin ese brillo, ese glow que tú le das a la piel, meter... Añadir efectos extra, esos efectos no se entienden. Pero cuando estás con el glow, añadir esos efectos es como ya le termina de dar las... Si uno son los fuegos artificiales, el otro son las luces de discoteca. Y todo eso ya se convierte en una fantasía que son las fotos que... Yo es que las fotos que hiciste con Filipa... Porque además vi el proceso, fue un... La verdad es que fue una experiencia. Es una experiencia, te lo tengo que decir. Además, Filipa es... Es maravillosa. Yo he trabajado con ella después y... Sí. Bueno, un montón. Tengo... Mira, te voy a enseñar las últimas fotos que hice con ella. Dale. Que de hecho... Yo lo que le quería mostrar a la gente mientras la buscabas es que lo que decías del glow que yo le pongo en la piel y todo. Vos también estabas al momento de las fotos. Le pusimos aceite en la piel a Filipa. Obviamente. Otro... El segundo secreto del lado, yo para que las pieles en mis sesiones tengan ese brillo, le pongo brillo en la piel, en la toma. Le pongo aceite a la piel en las modelos y la piel brilla cuando le tapa la luz. Y después lo realzo en Photoshop, claro. Voy a cambiar aquí. Vale, no sé si lo ves. Sí, sí, me habías mostrado y estás, qué bueno. Y aquí... Ese con su perfil hermoso. Y se había hecho además un corte, le habían hecho un corte muy radical y aprovechamos esto, esto lo tenía en vídeo y luego hicimos cosas raras. Bueno, ya sabes cómo es ella. Aquí cogí el fondo blanco y aquí puse un honeycomb, un grid finito y luego hicimos un truco para aplicarle una luz dura solo a ella pero con una sombra que marcara todavía más una especie como de sombra dura. Me gusta mucho esto, muy vintage. Luz dura, más sombra, exacto. 80, me encanta. Y es que además Filipa es hija de los 80 y es que además es maravillosa, o sea, jugando aquí un poco con esto. Me encanta. Y el resultado... tomen nota, te lo voy a robar. El resultado, iban por aquí los tiros, esta era un poco la idea y la foto final es esta. me quedé sin palabras. Me encanta. Esta es la previa y esto es el trabajo que hizo Noelia. Me gusta. Y sí, la no es a ver. Yo la reencuadraría más de cerca, uff, o sea, acá, esto así. Porque, sí, porque tanto del hombro, viste, que está como muy oscuro. Sí, sí, sí. A mí es que realmente esta parte del hombro como que me da muy buen contraste, pero bueno, que esto al final va en... Tal vez levantarlo desde la esquinita inferior izquierda. Ahí, y tal vez mantener un poquitito el busto y no tanto de lo... Compensar un poquito por acá y tirar. Sí, 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 sí. Y fue una foto porque aquí ya no me terminé de encontrar, hubo mucha prueba, hubo mucho tal y no me terminé encontrando y luego hicimos que esto, yo creo que esto te va a encantar, pusimos una luz totalmente roja, una luz totalmente roja que iluminaba todo para luego coger este nido con un grid mucho más cerrado, aquí va a empezar a salir, aquí la tienes, con un grid mucho más cerrado, el más finito de todos. Sí, pobrecita, si es que se tiene el cielo ganado conmigo. Y para poner aquí y enchufárselo a la cara para que solo en su cara hubiera blanco, toda la foto iluminada con rojo y en su cara blanco. Entonces la idea era crear algo un poquito de este rollo y te voy a enseñar las tres fotos que tengo aquí elegidas que las tiene Noelia para retocar en la cola. Aquí en la cola de retoque tiene esto. Sí. Hay que trabajar. Antonio me encanta, esa me encanta. ¿Sabes qué? Esto, ¿qué onda? ¿Viene Filipa a tu estudio porque se cortó el pelo y tienes esas fotos? Fuck me, porque si produjeran un poco, si ella tuviera un outfit rojo esta foto sería como... Sí, sí, sí. O algo, ¿no? Como strapless. De hecho, tuvimos un problema porque yo estaba haciendo mil cosas y la convoqué pero se me había olvidado, o sea, se me había olvidado confirmar con la maquilladora y se presentó y yo pensaba que la maquilladora había fallado y resultó que es que no la había confirmado la hora con lo cual tuvo que venir otro día. Con lo cual ya todo lo que tenía planificado se me saltó por los aires, hice unas pocas fotos para otro proyecto de otra cosa y no pude hacer nada más. Entonces fue un poco de salir del paso. De hecho, esta camiseta es la típica que tengo yo por ahí por el estudio. Sí, me pareció que la conocía. Te digo, para salir del paso están increíbles, o sea, esta foto es increíble, tengo ganas de robarte la idea. No, no, róbala, además, además, te lo digo, te lo digo, róbala porque yo esta la he robado. Ah, bueno. Esto está robado de Lindsay Adler. Ah. Que se lo vi, que últimamente está haciendo un juego de colores también súper bestia y también ha sacado, no sé si es un curso, he comprado un curso y un libro de Gels, Magic with Gels. A ver si te lo puedo mandar. Así, así, hablando de pirateo en público. ¿Qué te parece? No, por favor. No, pero para que le eches un vistazo porque en cuanto veas la foto dices ¡Ah, qué cabrona esta idea! No lo voy a enseñar ahora porque me tiran el vídeo. Pero recuérdamelo para que te mande esa, para que te mande el PDF porque tiene, solo con el PDF vas a ver vas a ver un montón y es un montón de ideas, tiene un montón de ideas ahí y esta concretamente se la robé porque es como ¡Ah, fantástico! Es perfecta. No, además son herramientas que tenés en el estudio siempre pero jamás se te ocurriría combinarlas de esa manera. Cierto, cierto, cierto. La foto, a ver, yo creo que puedo sacarte la foto de, la foto de Lindsay a ver, ¿tengo aquí el Instagram? Sí, vale, te tengo aquí, tengo aquí tu Instagram voy a añadirlo porque quiero que veas de dónde robé la idea para que veas como la has sacado, o sea, a ver, a ver si no revienta el ordenador. Me la estoy jugando muchísimo. Debería cerrar algo. Debería cerrar algo, pero bueno. Vale, tengo esto aquí. Window, Lupe Helena, aquí estás, amplío aquí, voy a buscar a Lindsay para que veas a quién le robé esta idea porque al final también creo que sí. Ajá, ahí está la del... Esta, esta es una versión muy, muy, muy libre que ahí la tienes, que la ha vuelto a subir y además es que vas a ver cómo, cómo, cómo defino cómo defino Hila Lindsay porque te hace te mete un fondo, te mete un color totalmente rojo te pone la cara blanca pero hay un sombrero rojo que hace que todo eso se funda. Y sí, pero es que te digo, el outfit también es rojo, todo es rojo. Claro, claro, claro. Lo cual hace... ¿La pintó de rojo también o es solo la luz? Dios mío. Esto es solo la luz, esto es con la luz y luego pelotazo a la cara. Me encanta. Es una locura. Bueno, ideas para... Necesito volver a hacer fotos y me tendré que hacer autorretratos también. ¿Qué voy a hacer acá? Le saco fotos a mi roomie que también le va a tocar en un momento. O me tomo fotos yo. Pues oye, ahí lo tienes. Yo, mira, voy a guardar... Tienes que hacerte un autorretrato... ¿A qué hora te toca hacerte el autorretrato? Pues mira, todos los momentos que he hecho de autorretrato... Al final estaba hablando con uno de vosotros y como que me lo he saltado. El único autorretrato que me he hecho ha sido la captura que me habéis hecho vosotros. La captura que me ha hecho la gente. Y no diste mucho tiempo, ¿eh? No te quedaste quieto en ningún momento. No, no me quedé, no me quedé porque lo sé, porque lo sé. Pero mira, ahora... Yo creo que ahora puedo jugar a eso también. Aquí. Seguro en el hashtag. Está conectado. Ahí estoy. Hago así. Mira, mira, mira. Ya solo... Ya solo, fíjate qué cosa más. Ahí va. Todos hacer captura. Igual no estás en pantalla completa como para hacer captura. No, no, no. Pero bueno. También... A ver, están todas ahí como ah, ah, tocaba un autorretrato ahora. Se ha escabullido del autorretrato. Hago así. Me quedo aquí. Me quedo acá. A mí es que me encanta la luz. Me encanta siempre la luz muy cerca. Que se meta en plano. Que se meta en plano. Y además salen las las lucitas estas. Tendrías que ponerlo en pantalla completa así la gente puede sacar capturas. Espera, vamos a... Y te toca posar y se hace la sesión por los paystains que... Que a mí me encanta. Y luego también esto es una de las cosas que más me maravillan de todo esto. Poder hacer una luz más cálida o más fría. ¿Ese es el Profoto? Este es el B10. Mira que... Aquí, aquí, aquí. Y aquí ya puedo. Estas son... Esta se titula a las 5 de la mañana. Ahí va, ahí va, ahí va. Gente captura de pantalla. La tengo, la tengo. Ay, Dios mío. Y bueno, pues ya lo que cada uno... A mí es que estos perfiles también con la nariz que Dios me ha dado pues estos perfiles me dan mucha personalidad. Y luego también está el... Bueno, a ver, esto ya lo puedo hacer aquí y lo que... Lo que me dé la gana. Y aquí ya puedo trabajar lo que yo quiera. ¿Qué queremos? Más fuerte, más frío, continuo, a ver... Claro, porque aquí ya puedo yo... Frío, frío. A mí me gustan los azules. Fríos, pues te vas a enterar. La gente todo captura. Frío. Perfecto, Sales. Ahora alguno que la retoque y de 10. Aquí... Este es el... Este es el retrato criminal. Este es el de Mi cara de sueño. Este se titula Mi cara de sueño. Lo siento. Intento parecer serio, pero... A ver... Ahí está. Te saqué la captura, te saqué la captura. ¿Cómo van todos sacando capturas? Mira, mira, esto es como un ring light. Te estás haciendo una sesión de fotos grupal. ¿Vos entendés lo que está pasando acá? Yo me estoy pasando las sesiones por webcam ahora mismo. Claro. Pero no era que el ring light... No, es una luz fatal. Ya lo hablaste antes con la foto esa del bebé. Es que no me gusta. Es que mira, mira el reflejo en el ojo. Es que no... Es que no. Es demasiado. Es que no, es que no, es que no. Y luego, es la maravilla esta de... Mirad el punto y cómo la modulación... Es que esto es una... Es que esto es una gozada. Y luego ya si añadimos un contra, pues ya nos volvemos locos. Claro. Y pero tendrías la casa llena de cables. Bueno, ya está, ¿eh? Ya está la casa llena de cables. Porque otra cosa no, pero hemos liado una... Hemos liado una muy simpática, la verdad. Porque con toda la historia... Luego está la foto del artista con el micrófono. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver. Yo estoy lista para la captura. Ahí va, ahí va. A lo Freddy, a lo Freddy. Más seductor. Sí. Más intensidad. Estás gritando. No que me pongo, ¿eh? No que me pongo. Dale, dale. Tengo capturas de esto. ¡Qué locura! Bueno, yo creo que ya... ¡Qué bien, qué bien! ¡Lo logré! Te hicimos hacer en alto retraso. Quiero ver el chat porque la gente... ¡En dos minutos! ¡Qué fácil! La gente tiene que estar flipando. Perdonad por esto que acaba de ocurrir, ¿vale? No, no, no. Estuvo genial. Yo me he puesto que voy a enviar estas fotos, por favor. Y no se puede jugar con la opacidad del pincel. Se podrá jugar con la opacidad del pincel, pero es que vas muy guay con esa técnica, ¿eh? ¿Cómo lo hacen para que sus webcams se vean tan bien? Porque la mía es una cámara mirrorless. No uses Chrome. Ya, pero... Es que ya estoy en Chrome. Ya es tarde. De momento voy aguantando bien. ¡Ay! ¡Ay, qué maravilla! Oye, al final... Quedaron bien, ¿eh? Al final voy a tener que admitir que las sesiones por webcam... Ojo, ¿eh? Madre mía de mi vida. Bueno. Algo hay, algo hay acá. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Alguno que te retoque y de diez? Claro que sí. Sí. O acá, justo de esa, que cerrando de los ojos. Bye. Bueno. Ya las edito... Ya las edito y te las envío. Muy cómoda. Sí. He hecho una sesión de intercambio con 90 personas. ¿Qué tal, eh? Qué maravilla. No, la webcam... La webcam realmente no ha petado, pero es que la tengo desactivada. O sea, la voy a... Y ahora... Ahora estás con la mirrorless grabando. Ahora estoy con la mirrorless. Voy a hacer un cambio para montar. Porque, claro, si pongo la webcam, la webcam intenta siempre como que haya luz. Entonces, si no hay luz, trabaja muy mal. Entonces, aquí... Ahí está. Esta es la cámara... Voy a encender. Y esta es la cámara con la que estoy haciendo el directo. Lleva encendida 19 horas. ¿Y el sensor no se sobrecalienta? La cámara está fresquísima. Bueno, está un poquito... Pero está... Tibia. Mira, este es el motivo por el cual... Mira, te voy a hablar... Te voy a hablar ahí. Aquí. Este es el motivo por el cual cambié a este modelo que es el 6400. Porque el Alpha 6000 a la hora y media se me calentaba y se me apagaba sola. Entonces, bueno... No, pero esto es increíble. O sea, no puede ser que si no me vuelva así... ¡Ay! No me fijas. Ha potado. Voy a limpiarlo. ¡Ay, no! Pero... Se ha puesto nerviosa cuando se pone nerviosa... ¡Mi amor! Nada, es mayor. Bueno... Voy a limpiarlo. Voy a limpiarlo. Va, me voy a venir acá y ahí vamos a ver el chat. Sí. Aguantame un poquito. Y charlo. Charlo con estos humanos. Que voy a limpiar y le voy a dar un poquito de atún porque muchas veces le ocurre cuando tiene hambre es como que come pienso mal y se hincha y se pone malita. Voy a... Voy a atender a... Voy a atender a mi gatita. Dame un segundo. Bueno, a ver. Me deja a mí sola acá así que comenten, hagan preguntas. Y si te dejo más... Te dejo más... No, no. ¿No? Vale, te dejo ahí, te dejo ahí, te dejo ahí, perdón. Estamos bien. Ahí. Sí, sí, sí. Pobre, pobre Antonio. No puede ser. Hay que limpiar eso un ratito. Y bueno, nada. Quedamos para acá nosotros al fin solos. Britney ha apotado al verte posada. La pregunta es ¿hace cuánto que Britney? Bonito. A ver, bueno. Me dejan sola acá. ¿Yo qué hago? Empiezo a monologar. ¿Cuánto tienes en la fotografía? Gracias, Anilcar. Una pregunta. ¿Ven? ¿Ven como 15 años que hago fotografía? Bueno, lo que hacía a los 15 tal vez. No le podemos decir fotografía, eran experimentos, pero... Al menos 10 años trabajando como fotógrafa un poco más. 12. Las fotos de Instagram... Lupe está muy buena, esto les hace un fotógrafo y tú la editas. Sí, exactamente. Las edité yo, pero me las tomó un amigo de Mariel que está ahora en el chat probablemente te va a contestar. Siempre pongo en la descripción de mis fotos los créditos, quienes trabajaron en esa sesión, en este caso éramos nosotros dos, pero siempre que se preguntan quién es la modelo, quién maquilló, todo lo demás, yo lo pongo en el pie de foto, en todas mis fotos. ¿Qué tipo de fotografía haces? Edwin, estoy en Instagram como Lupe Gelena, así como se ve abajo de mi nombre, acá, en YouTube también, estoy como Lupe Gelena, lupegelena.com, mi sitio, ahí vas a poder ver un montón de mi trabajo. Lupe, tu trabajo es asombroso, gracias Diego. ¿Sabes qué? ¿Haces más fotografía o retoque? Tal vez hago más retoque, le dedico más tiempo, se van más horas retocando que haciendo fotos, pero a mí me gustan las dos cosas por igual, amo retocar, pero también amo, amo sacar fotos. ¿Qué armonía de color es tu preferida? Me gusta mucho el azul y el amarillo y en este momento me está gustando mucho cian magenta, no, perdón, cian rojo, yo sé que no son, bueno, si son armonías de color, si son complementarios, igual, me gusta combinar esos colores. Yo te sigo desde que hiciste un video con Julián Marino, otro grande de la foto que hace rato no sube nada. Tendría que escribirle a Julián, a ver en qué anda, es verdad, hace un montón que no subo un video. Debe estar ocupado, bueno, porque formo familia y imagino que eso debe ser un trabajo full time y en este momento debe estar cuidando a su familia. Es lo que puedo asumir que está pasando por su lado. Todos los fotógrafos menos Garci pasamos más tiempo frente a la compu. Sí, tal cual. Antonio no le gusta editar. Está bien. Y está bien y no tendría que sentir vergüenza por admitirlo. No, pero me debería... Está en todo su derecho. Me debería gustar más, me debería gustar más y eso también es cierto. No, pero ¿quién dice que te debería gustar más? Es como si te obligaran a hacer algún tipo de fotografía, no tienes por qué hacer y no más. No, pero bueno, sí que es cierto que... A ver, sobre todo la cosa es que puedo esconderme detrás de mi retocadora y estar más cómodo en el rol de solo fotógrafo. Y es cierto que me siento más cómodo en el rol de solo fotógrafo. Es decir, puedo. Me siento más cómodo diciendo que no retoco. Que diciendo que... Bueno. Está perfecto, pero está perfecto. Yo creo que ustedes ahora son una unidad, un team. Sí, sí, sí. Y con ella las fotos salen mucho mejor. Sin duda, sin duda, sin duda. ¡Qué hermosos! ¿Cómo los quiero? No, no. He aprovechado para comerme. Tengo por aquí de un amigo chileno unos chumbeques. ¿Qué es eso? ¿No lo conoces? Bueno, es una especie como de como de masa con o sea, es una pasta como con hay en Chile tienen varias etiquetas negras que pone mucho azúcar, mucha grasa, muchas calorías y cuantas más etiquetas tiene este amigo chileno me dijo cuantas más etiquetas tiene más rico está. Sí, seguro y más sano seguramente. Pues estos chumbeques tienen las tres. No, no, sano no. O sea, yo me acabo de comer uno y es como para aguantarla como para aguantarla ya las últimas horas. Bien, bien, sí, un golpe de glucosa. Si buscas chumbeque en Google vas a ver lo que me acabo de meter al cuerpo que es ¿Cómo se chumbeque? Chumbeque que tiene pinta de ser veneno. El golpe de azúcar. No, bueno, o sea, se ve como si fuera dulce de leche. Sí, sí, sí. Caramelo. Un caramelo, es como un caramelo. Ah, se ve bien. Antonio, te mandé a tu Instagram el autorretrato por mensaje. Qué maravilla. Uy, ¿qué te ha pasado? Ah, que lo tenía aquí y yo he tocado. A ver, cinco mil. A ver. Quédate en luz blanca. Mira, mira, pregunta random. Antonio, todos mis amigos españoles súper aman las lentejas. ¿Tú igual? Sí, de niño no. Hasta random question. De niño no. De niño, cuando era chico no me gustaban nada. Nada. Me quejaba muchísimo. Ay, lentejas no me gustan. Y ahora me flipan, ahora me encantan. A lo más rico. Ayer de hecho me comí unas lentejas con arroz porque fue lo poco que sobró de lenteja del otro día con lo poco que me sobró de un arroz que hicimos para otra cosa, para un curry. Lo mezclé todo. Riquísimo. Maravilloso. Una de las cosas buenas que está teniendo este encierro es que no estoy echando nada de menos la comida basura. Estamos cocinando todos los días, estamos comiendo. Estamos comiendo. Yo he descubierto, Lupe, he descubierto que no necesito comida basura para mantenerme así de gordo. Puedo hacerlo perfectamente encerrado en casa y cocinando bien y comiendo sano puedo seguir con esta hermosura que tengo aquí. Y es cierto, y es una de las cosas que creo que vamos a intentar conservar, el abandonar McDonald's, Burger King, todo esto. Sí, sí, es que no lo necesitas. No lo he hecho de menos. ¿Sabes lo que he hecho de menos? El ramen. Eso sí lo he hecho de menos. ¿Y el sushi? Bueno, pero... Porque es lo único que no sé hacer. Chatarra, es lo único que no sé hacer. Chatarra, el sushi es arroz. Sí, pero quiero decir, no sé cortar el pescado bien porque con el pescado no me sé manejar, no me sé tratar, no sé cocinarlo, pero hemos hecho curries, hemos hecho guisos, hemos hecho estofados, hemos hecho un montón de lasaña. Hoy me he comido una lasaña, qué escándalo. Y... Y estamos haciendo... Sí, me acuerdo cuando empecé el directo estabas almorzando. Estabas ahí con lasañas. Sí, 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 sí. Y estamos cocinando, estamos comiendo bien, estamos... o sea, yo me siento súper bien y lo único que echo de menos es lo que no sé cocinar el ramen porque comida hindú, por ejemplo, sí que nos manejamos y sí que sabemos hacer un poquillo o algo que parezca hindú que me recuerde, que me recuerde a comida hindú. Pero, pero sí, y eso, pero no estoy echando nada de menos las hamburguesas estas horribles ni nada de esto. O sea, no, para nada. Ni bien. O sea, es que lo bueno de cocinar en tu casa es que siempre vas a saber exactamente qué trae la comida. Sí, 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 sí. Eso aparte. Y la cantidad de aceite y la cantidad de azúcar, o sea... Totalmente. Yo, yo sí que es cierto, ahí tengo que entonar un mea culpa. Estamos haciendo mucho dulce, estamos haciendo muchas tortitas, panqueques, y estamos haciendo... Y yo cocino, yo cuando cocino a mí me gusta ser generoso con el aceite, por eso también conservamos estas cosas, porque a mí me gusta... Si tengo que echar aceite de más, no hay problema. No, pero claro, todo es más rico con un poco más de aceite. Ahora, la pregunta incómoda, ejercicio, nada. Nada. Mira, hemos comprado, que eso es lo único que, mira, ahí tengo yo que decir que he ganado con respecto a Noé, porque estamos... hemos comprado el Jazz Dance de la Nintendo Switch, entonces me estoy aprendiendo coreografías de algunas canciones. Bien, bien, bailar, bailar es divertido. Mover, mover un poco. Ahora, Noelia hace una canción y ya no puede respirar. Hace dos, hace dos y le vibra la patata. Yo me hago cinco y aguanto, pero... Bien, un estado físico enviable. Yo tengo un estado físico... Igual son intensas esas coreografías. Algunas, algunas tienen... A ver, son divertidas y son fáciles de aprender y te hacen moverte, te hacen moverte. Entonces, está genial. Está genial y... Bueno, pues es una excusa al final para tener un poquito de movimiento. Noelia empezó con el yoga, pero luego también le ha costado mucho por cabeza, por concentración. Sí, bueno, tal vez el yoga, cuanto más flexible seas, mejor y tal vez ves cómo lo hacen instructores y... En general, nos está costando mucho tema de concentración en general, cualquier cosa que queramos hacer en casa. Sí. Sí, ¿ustedes cuánto tiempo lleva en el confinamiento? Dos meses. 54 días. 54 días, creo. O sea que... Bueno, acá... Ay, Lulú, está por aquí Lulú. ¡Ah, Lulú! Ojalá vuelva a conseguir los tres, sí. Sí, sí, sí. Y comemos, pero cocino yo y que sea vegano. Ah, no, 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 por supuesto, eso está, eso vamos, eso no había ni que decirlo, yo lo daba por hecho. Además, me hacía ilusión ir por comer comida que cocinaras tú. Sí, sí, sí. Mira, yo te cuento un poco más. En este momento de confinamiento, yo quiero hablar de algo positivo de la... Claro, dale. Uno se las empieza a rebuscar para trabajar de lo que sea y una de las cosas que yo había empezado a hacer el año pasado es fotografía gastronómica que no lo subo a mi perfil más que en las historias, o sea, no queda en el feed, sí, pero estoy disfrutando muchísimo de hacer fotos gastronómicas y hago todo el food styling acá en mi casa de la mejor manera que pueda con los platos y los cuidados y lo que tengo disponible. Antes le pedía a la vecina pero no la voy a molestar a la vecina porque es una señora mayor y no creo que... No, me parece que no. Y entonces me estoy poniendo súper creativa pero lo divertido es que me mandan comida impresionante a mi casa y si estuvieras en este momento en mi casa, no sabes lo que comerías mañana. Mañana hay sesión de fotos de comida y luego termino de hacer la comida... ¡Qué maravilla! Estoy tomando las fotos así como... ¡Ah, Dios! ¡Qué guay, hijo! ¡Qué guay! Ha preguntado... Ha preguntado Jorge dime una canción de Queen. No te digo un nombre, no te digo una canción, te digo un disco. Ahí va. Bueno, y ahora el resto del vivo, karaoke... Es que no podemos poner música. Además, Queen en YouTube en cuanto suena, lo mínimo de Queen ya te tiran por derechos porque lo tienen súper estudiado. O sea, otro no. Pero yo te digo que este disco además es Innuendo. Cualquier canción de este disco, la primera canción de este disco que se llama Innuendo es... Te estalla la cabeza. Te estalla la cabeza. Bien. Este disco lo grabó Freddy cuando estaba ya, cuando ya sabía que íbamos... Este disco es el último, el que Freddy grabó por último y él pensaba que en 1990 o en 1989 iba a morir. Como vieron que no se moría, les dijo, chicos, escribid todo lo que podáis que yo lo canto. Este disco salió de ahí. Luego todavía le dio tiempo para cantar algunas cosas más. Y en este disco, esta canción dice que mientras el sol esté en el cielo y el desierto tenga arena, mientras las olas estallen en la tierra y lleguen, estallen en el mar y lleguen a la tierra, mientras estemos vivos, seguiremos intentándolo, seguiremos peleando, seguiremos luchando hasta el final de los tiempos. O sea, y todo esto con una épica tremenda. Yo muchas veces lo digo, Lupe, a mí el rock me salvó la vida. Porque encontré muchos guías, me voy a emocionar, es que me tocas a Queen, me tocas a Queen, maldita sea. Encontré muchas guías de vida en canciones de gente como Freddie Mercury que cantó hasta su último aliento. Sí. Y que realmente, demonios, que al final lo importante es lo que dejamos y ya está. Voy a guardar el disco. Sí. Y tengo que escuchar ese disco. Es maravilloso. Debo haber escuchado dos o tres temas, tengo que escucharlo de principio a fin. Porque los discos son como una experiencia, el disco completo. Yo además es que este disco le tengo en CD, le tengo en vinilo y me lo escucho, además me lo tengo que escuchar entero. Tiene una canción dedicada a su gata, a su gata Delilah. Sí. Sí, sí, sí. Y salen... Encima amaba a los michis. Los coros, los coros son, los coros son de la, de la, de la banda haciendo miaus. Que de eso se habla muy poco, pero es una maravilla. Es una maravilla. Los coros son miaus. O sea, Delilah de Queen, búscalo. Porque es una canción fantástica. La voy a buscar. Ay, tengo muchas cosas que tendría que haberme anotado. Lo de la luz, la luz roja o azul o un color con foco blanco. Lo de la luz roja, cualquier tipo de luces de colores, esto, si quieres, escríbeme porque se me va a olvidar y voy a dormir hoy un mogollón de tiempo. Escríbeme y pídeme el curso porque, a ver, te mando el pdf y si luego quieres ver los vídeos, me avisas y vemos cómo lo hacemos. Va, va. Y después el comando al df. Que yo tenía entendido que era para abrir el último filtro. Puede ser que, a ver, wait, voy a abrir mi fórmula. Control alt f o comando opción f, sí. Ajá. Se ha estropeado la ventana del chat. Qué rabia. Ah, la que se ve, bueno, yo, sí, es verdad, en la pantalla del directo los comentarios no se ven. Sí, se ven raros. Pero el chat, el chat sí funciona. Lo voy a resetear un poco a ver si, lo he reseteado a ver si funciona, ¿vale? No se ven en la pantalla del directo, es verdad. Que queda muy bonito que se vean. Queda guay que se vean. Sí. No, claro, yo, a ver. ¿Qué clase de café utilizas? Pues es que estoy, estoy con agua, Alberto. No, y no te había bloqueado, obviamente. En mi Mac es comando shift f. Ah, vale, perfecto, perfecto. Bien. Pues hay lo que... pero uff, uff, lo voy a súper gustar. Es un protip. Es que además, me encanta. Sobre todo, yo creo que más que mejorarte cualquier proceso, te va a acelerar cosas que haces con más cuidado y vas a poder implementarlas mejor. Sí, 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 sin duda. Sí. Qué bien. Mira, están comentando una cosa aquí súper graciosa, que es que mi barba y el dead cat tienen el mismo color. Y sí. Están muy parecidos, parecidos, sí. Me han salido, o sea, me están saliendo canas a una velocidad increíble. O sea, es posible que en dos años tenga la barba blanca. Blanco. Pero como Gandalf de Wight. Sí, sí, o sea, yo soy Gandalf de Blanco y en este momento vengo a vosotros, o sea, tal cual. Desvanecer. Y te tenés que dejarla crecer así, su barba blanca. No sé si voy a tener paciencia para hacerlo, ¿eh? Ya la estoy dejando, ahora mismo no la he tenido tan larga en la vida. O sea, el otro día puse cuatro peines y los cuatro se quedaron. Ok. Lo siguiente es trenzarla. Ya se, mira, ya se puede. Ya se puede. Esto ya se puede hacer. Acá se están reclamando el autorretrato y el copaso. ¿Pero qué es mejor? ¿Autorretrato o que me veáis a mí hacerme trencitas en la barba? No, copaso, trencitas y autorretrato. Aquí hay que elegir, ¿eh? No puede ser todo. Te das copaso y después cuando ya estás así como uff, que sea lo que sea, te trenzas ahí y luego te haces una foto. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Y tal. Trencitas. ¿Cómo se dice? Sí, ustedes le dicen prensas, ¿no? Trenzas, 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 trenzas. Yo ya no sé si estoy diciendo alguna estupidez y que en España le dicen diferentes. No, 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 más bien. Sí, a todas. Yo te entiendo, o sea, yo te estoy entendiendo todo, 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 todo. Lula, a ver, Lulanda dice que sí, que está de acuerdo conmigo, que ese es el orden de los factores, copaso. Sí. Es que ya, me da miedo que con un copazo igual sí que me da la bajona. Igual te duermas. Me da el bajón. no, no, no. A ver, a ver, no, tenés que sobrevivir, te quedan cuatro horas y media. esto ya está. Está bien, es la recta final, es la recta final. Esto ya está, esto es lo más fácil. No, al final estamos hablando también hace casi dos horas, porque. Sí, es verdad, con la tontería tú, te he liado aquí y llevamos, llevas una hora y media. Porque vine, porque entré antes con los chicos y bueno, eso también se pasaron. Bueno, ellos, a ver, yo con ellos podíamos, podíamos haber hecho el 24 horas solo charlando entre nosotros tres y hubiéramos añadido uno o dos más y esto ya hubiera sido así todo el rato, pero yo también quería que hubiera variedad. No es un podcast, no es un podcast. Claro, no es un podcast, no es un podcast. Y el día que hagamos un podcast, lo haremos. El día que hagamos un podcast de cine, lo haremos y quien quiera escucharlo que lo escuche. Pero esto, esto era, esto era otra cosa y, y bueno, pues a mí me ha venido genial también porque, porque, a ver, yo con Alberto es que ahora vive lejos y, y sí que es cierto que antes nos veíamos, no muy a menudo, pero sí que bastante y nos sentíamos mucho y ahora también, sobre todo, grabar era la excusa para juntarnos, para vernos. Y, claro. Y ahora no tener eso y tener que grabar los programas con el micrófono se, se hace, se hace duro, se hace durito porque, porque era la excusa y ahora no la tenemos y nos íbamos luego a cenar o quedábamos para ir a las películas. Estas las veíamos juntos y, era el, el, no, pero yo quiero verla contigo, yo quiero verte la cara cuando ocurra no sé qué cosa en la película. Es que sí. Cuando muere el protagonista quiero ver tu cara. Esa es la... Oh, spoilers. Así que... ¿Cuántas horas son hasta Málaga desde Madrid? Pocas, pocas. En coche, bueno, en coche son como cinco, cinco horas y media, más o menos. Yo no soy de correr mucho en coche, pero en, en alta velocidad, en, en tren, en nave, son unas dos horas y media, tres horas como mucho. O sea, sí, las dos opciones son válidas para irse un fin de semana y que, bueno, cuando se pueda, pero, sí. yo he ido, yo he ido a, yo he ido a Málaga a trabajar, a dar una charla en el día y he vuelto. Uf. Sí, 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 pero lo he hecho, lo he hecho bastante, lo he hecho bastante. O sea, ir a, o ir a Valencia o ir a Barcelona, se puede ir en un día por la mañana sin, si madrugas, puedes ir y volver. No, pero en el auto o en el ave. En el ave. Porque en el ave sí, en el ave. Sí, pero es un placer en el ave. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Pero es que es un poco caro viajar en el ave, ¿no? Bueno, a ver, a ver, en mi caso, sigue siendo. Depende, con el combustible. Yo cuando he hecho esas cosas, me los pagaba la marca. Entonces, yo encantado. Pero bueno, si coges los billetes con antelación suficiente, no es caro, no es caro, no es caro. Estoy viendo aquí los, los autores, hay los, hay los autores, las fotos que me ha hecho. Estoy viendo aquí las fotos de Jorge, qué, qué fantasía. qué fantasía. ¿Con qué hashtag te compartí? Las has subido en las stories y me he etiquetado. Bueno, y te ha mencionado a ti también. ¡Ey! Ay, a ver, espera, lo debo tener en las historias. Y te ha mencionado, sí, 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 sí. ¡Wow! Un montón. Está cazando aquí mogollón de cosas. Jorge, ¿estamos? Sí, sí, tiene que... Qué bueno, muchas gracias, hombre. No sé si compartir esta... Voy a empezar a compartir aquí cosas. La que más te guste. Yo creo que voy a ir sin filtro. Cantos a las 5 de la mañana. Tendría que haberle puesto música a esa historia de Instagram. Música de Queen necesitaba esa historia. Ah, sí, tiene, le puso inuendo. Ah, qué bueno. Ay, no, te van a volar el... No, no podemos. Porque, claro, ellos sí que pueden. En Instagram sí que pueden. Claro. No, pero estaba poniendo la música y yo no, te van a... Copyright. No. Qué maravilla. Muchas gracias, Jorge. Es el único que he visto. Estoy también aquí viendo que Borja también ha mandado cosas. Qué bien. Y me estás poniendo aquí cositas. Qué cabrón. Pero bueno, si parece que estoy ahí. Borja me ha hecho una foto. No sé si se ve. A ver si consigo que enfoque. Pero que la ha clavado. A ver si consigo... Ahí está. Ah, muy bueno. A ver si hay que hacer mejor. Borja sigue por ahí, ¿verdad? Qué bien. Sí, sí, sí. No murió Borja hasta desde siempre. Borja. Qué maravilla. Qué maravilla. Y luego me pone aquí cosas bonitas. Jo. A ver si mañana intentaré contestaros a todos porque tengo como 40 mensajes. Tengo aquí mensajes de amigos, de conocidos, de gente que ha estado, de gente que no ha estado, de todo. Aquí tengo de todo. Entonces, creo que mañana me voy a dedicar solo a ver los mensajes de la gente porque... Uf, claro, de veces te deben haber etiquetado en... Me han etiquetado en mil cosas. En mil cosas y... Bueno, voy a petar. O sea, podría tirarme el resto del directo solamente leyendo el Instagram. Sí, sí, sí. No, no. O sea, que... Qué fuerte. Bueno, ¿ahora qué te toca? Ah, como secretario estaba. Por el planning, ahora mismo me tocaría... Bueno, el autorretrato de madrugada que podemos dar... Bueno, lo hicimos. Podemos decir que lo hemos hecho. Y ahora yo a las seis tenía un poco la... Como la de voy a mantenerme despierto. Yo ahora a las seis tengo la masterclass de iluminación, la charla que iba a dar en FDF. Que la tengo preparada y la iba a hacer. Entonces, me la puedo grabar y luego que se quede en YouTube, pues para los miembros del canal, para estas cosas. Lo que pasa es que, claro, con la cara que tengo, pues bueno, yo lo voy a intentar y a ver qué pasa. Tendrías que comerte un par más de estos, ¿cómo se llaman? De chumbeques. Sí, sí, sí. De hecho, creo que lo que voy a hacer es hacer la masterclass de iluminación, grabarla en el directo y me voy a grabar en la cámara también para tener un plano limpio, solo yo, frente a la cámara, para luego montarlo y que quede bonito. Entonces... Es un buen plano. Entonces, así como grabo el vídeo... De volumen, veremoslo. De volumen, veremos a ver cómo estoy. Pero bueno, es una charla como de media hora que tiene margen para que luego podamos hacer preguntas y podamos ver cosas. Pero va a ser la chula, o sea, puedo hacerla de hecho ya. Y luego tenía preparado hablar de hacer una preproducción, buscar ideas en Google, buscar conceptos y hacer un poco de charlas sobre eso. Y sobre trato modelos, dirección de post y un poco todo eso, pues al final también responder preguntas de la gente. Que sí, y mira que fieles, casi 100 personas tenés, tenés 89 personas todavía conectadas. Es increíble. Esto es genial, es genial. O sea, preguntas va a haber seguro. Mira, Borja está conectado, sí. Borja Simancas. Estáis zumbados todos, ¿eh? Wow. Wow. Os lo voy a decir. Os lo voy a decir. Al final esto resultó mucho mejor de lo que esperabas, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo 90 no hubiera pensado en ningún momento a estas horas. Es que cuando me lo propusiste dije, wow, es una super idea. Lo he visto, lo he visto que otros youtubers lo han hecho, pero es como... Cuando lo hace otra persona es como, sí, sí, claro. Pero lo estás haciendo real. Todavía estás vivo, Antonio. Y planeando a dar una masterclass de iluminación. Dios mío, yo no sé cómo hacer. Vamos a ver. Hombre, en mi cabeza está. En mi cabeza está. Otra cosa es cómo está mi cabeza ahora. Pero en mi cabeza está. Si lo logro encontrar y lo saco, pues... ¿Y tu espalda? ¿Qué tal tu espalda? Te voy a confesar. Desde que me trajo el cojín este, estoy muchísimo más cómodo. Estoy mucho más cómodo. O sea, este cojín creo que se va a quedar aquí. Creo que se va a quedar. Claro, la silla de edición pro la tenés en el estudio. Sí, la silla cómoda la tengo en el estudio. La tengo en el estudio que no me la iba a traer. Y estas son unas sillas que compramos baratas, dentro de que fueran medio cómodas, pues para cuando estuviéramos aquí haciendo alguna cosa. Pero no son para estar 20 horas sentado. Y bueno, por eso tenés que pararte y hacer un bailecito o algo. Sí, sí, sí. No, pero mira, me he levantado, he estirado las piernas un poquito, me he movido. Para limpiar el vomitín de la Britney. Pobrecita. Pobre. Pero bueno. ¿Cómo está ahora? Pues está... ¿Durmiendo? Sí, 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 está durmiendo. Está en la gloria. Perdón, es que yo soy como la señora de los gatos. O sea, necesito... Sí, ya está. Qué linda. Bueno, bueno, no la molestes más, pobrecita. No, no, Antonio. Primi. Déjala dormir, déjala dormir. No se despierta, mueve el caballito. Solo se despierta si la toca. Porque te oye. No la toques. Déjala, déjala, déjala. Pobrecita. Y ahí está. Es maravilloso. A ver, tiene un carácter, pero luego es muy mimosa. Es muy mimosita. Yo quiero conocer a la Britney. Claro, está en tu casa. Yo solo conocía el estudio. ¿Tú en el estudio conociste a... No, no conociste a Miso tampoco. No. No, es que tú... No había ninguna. Tú estuviste en el estudio en un momento muy raro en el que no había gatos. Porque en ese estudio siempre ha habido gatos. ¿Cómo puede ser que yo me perdí justo el tiempo en el que lo... Sí, 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 sí. Hemos llegado a cuidar 14 gatos en ese estudio. No todos al mismo tiempo. No, 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 no. Llegó a haber cuatro simultáneos. Un saludo, Juanca. Descansa, descansa. Veinte horas estuvo. Qué bien. Estuvimos. Yo he cuidado a Neus, a Calce, a Lola, a Paca, a Fina, a... ¿Cómo se llamaba la otra? Se llamaba Ratita. Luego, Tirion, que era mío, que se lo quedó mi ex. Sansa, que era de mi ex. Luego a Miso, a Toulouse, a León. Alucino con los nombres. Y, ¿cómo se llamaba el otro? Había uno que... Ay, no me acuerdo de uno. Hay uno de que no me acuerdo. Lua, que era la gata de mi madre, que también se murió la pobrecita. Y Britney, 14. La Britney. Bueno, la más diva de todas es la que tenés ahora. Sí, 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 sí. Esta es maravillosa. Yo quiero agradecer acá a Javier Mesa. Aquí son las seis menos cuarto. Allá serán las doce. Una menos cuarto. La una. Tú tendrás que irte a dormir. Sí. Tendría que despertarme temprano mañana y ponerme a cocinar. Ay. Qué trágico mi trabajo, horrible. Perdona. Eh, pocas ganas. ¿Salud? Perdón. No, sí, sí. Que, que, que... Soy una esclava, viste, realmente. Nada. Tengo que levantarme de las... No sé, nueve. Y ponerme a cocinar. Gravísimo. Nada, nada. Oye, pues no te voy a quitar más tiempo. Jo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Por favor, me ha encantado estar contigo. Gracias a toda la gente que está ahí. Sí. Hace el aguante. Desde todos lados, gracias. Además, me ha gustado que conectaras hasta ahora, porque como tú hablando eres tan tranquila, yo también me he podido estar así con este tono más relajado. Y la voz me ha descansado, pero me alegra un montón. Bueno, vos me conoces a mí hablando tranquila. Primero, porque lo que es que estuve, o sea, cuando estuve en Madrid, estaba sin voz. Es verdad, es verdad, es verdad, pobre. Y entonces todo lo hablaba ASMR. Sí, 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 sí. Y fue Noé que me salvó la vida y vos sacas ahí. Sí, es que es un ángel de la guarda, ¿eh? Lo que tenemos allí durmiendo, lo que tengo allí durmiendo es un ángel de la guarda. Es hermosa. Pero bueno, y ahora estoy hablando bajito porque tampoco puedo estar a los gritos, ¿no? O sea, es madrugada y tengo vecinos. Sí. Igual, no sé si estoy gritando porque tengo... Sí, probablemente estoy gritando todo el rato. No, 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 no. No tienes, no estabas muy alta, ¿eh? Te lo digo, te lo digo. Bien, bien, bien. O sea que, pues nada, oye, lo dicho. Que muchas gracias por haber estado aquí. Me alegro un montón de haber estado un ratito contigo y compartiendo un poco esta experiencia. Y qué éxito que yo te puedo enseñar una cosita y vos me enseñaste una cosita a mí. Qué intercambio perfecto. Muy bonito. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Lupe, descansa. Voy, voy, voy a la camita. Que te sea mucha, mucha fuerza. O sea, si te duele algo la espalda, hace decir que sí, que no y circulitos lentamente. Eso, y circulitos con los hombros. Esto ya está hecho, esto ya está hecho. Un beso enorme. A ver si nos vemos pronto. Sí, lo antes que se pueda. Beso a todos. Gracias. Adiós. Bye. 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 Bye.